Reporte Marciano presenta ¿Qué pasó con el embarazo de María Becerra? María Becerra sorprendió a sus seguidores al compartir una noticia impactante a través de sus redes sociales. La reconocida cantante reveló que había sido sometida a una operación de urgencia debido a un embarazo ectópico, un momento que describió como emocionalmente muy duro tanto para ella como para su pareja, el también cantante Shirei. En su cuenta de Instagram, María publicó una foto desde el hospital, acompañada por Cotarré, y explicó lo sucedido. Ayer tuve que realizarme una intervención debido a que estaba cursando un embarazo ectópico. La artista detalló que todo comenzó cuando sintió fuertes dolores abdominales después de un ensayo, lo que la llevó a la guardia médica, donde le informaron que el embarazo no solo era ectópico, sino que además había hemorragia interna. Un embarazo ectópico ocurre cuando el óvulo fertilizado se implanta fuera del útero, lo que impide que el embarazo avance de manera saludable. Esta condición puede causar complicaciones graves, como la ruptura de órganos cercanos y hemorragias potencialmente mortales si no se trata a tiempo. Afortunadamente, María fue atendida de inmediato y la operación resultó exitosa. En su emotivo mensaje, la cantante expresó el dolor que sintieron al enterarse de la noticia, ya que ella y su pareja ansiaban ser padres. Sin embargo, no pierden la esperanza de formar una familia en el futuro, lo cual sigue estando en nuestros planes, ya que nos sobra el amor y toda una vida por delante, escribió María, mostrando optimismo ante lo vivido. Becerra también destacó el apoyo recibido tanto por el equipo médico como por sus seres queridos, lo que les dio la fuerza necesaria para sobrellevar este momento tan delicado. Además, aprovechó la oportunidad para agradecer los mensajes de apoyo de sus seguidores y desmentir cualquier noticia falsa que podría circular sobre su salud. A pesar de la complejidad de la situación, la cantante se mostró optimisma en cuanto a su recuperación. Aseguró que siguiendo las recomendaciones médicas, pronto retomará su rutina y actividades profesionales, aunque lo hará de forma gradual. El embarazo ectópico es una condición que requiere atención médica inmediata y afecta a muchas mujeres en todo el mundo. Con la valentía que mostró al compartir su experiencia, María Becerra también ha ayudado a visibilizar este tipo de situaciones. ¿Qué opinas de su deseo de ser padres? Déjalo en comentarios. No te pierdas ninguno de mis reportes. Clica aquí para suscribirte.